¿Qué es el cumplimiento del goce efectivo de derechos que ha consagrado la Corte en cumplimiento del Estado Social de Derecho en materia de salud y de desplazamiento? Esto va a representar esfuerzos en materia fiscal importantes para poder darle a los colombianos en esos dos frentes respuestas evidentes. Y adicionalmente también está el Estado pendiente de demandas judiciales que tienen que ver con el régimen de pensiones y que en un momento dado de ser desfavorables podrían crear una contingencia adicional-adicional. Finalmente, las víctimas, distintas de los desplazados. Se está impulsando una ley en el Congreso, pero esta puede representar en un momento dado vía demandas, contingencias fiscales muy grandes para la Nación. El gobierno tiene un reto muy grande y es en materia, por ejemplo, de tasa de cambio. Ahí hay un desafío muy grande porque en la medida que tenemos una moneda más fuerte, más apreciada, genera una gran presión en sectores intensivos en mano de obra. Un segundo reto tiene que ver con el auge minero-petrolero. La abundancia de recursos que esto puede significar si no se manejan de una manera adecuada y anticipada o en presiones que pueda representar pérdidas en sectores productivos, agrícolas e industriales. Y un tercer reto es garantizar un mayor crecimiento potencial de la economía. Colombia ha logrado consolidar un nivel cercano al 4,5%, pero este país necesita crecer de manera sostenida y permanente a niveles por lo menos del 6% para poder avanzar en todos los indicadores sociales. Finalmente, la Corte Constitucional es el guardián de la Constitución y su papel es garantizar el cumplimiento del Estado Social de Derecho y el gozo efectivo de lo allí consagrado. Por eso, la propuesta que le hicimos al Congreso de la República está en una propuesta de acto legislativo de incluir el concepto de la sostenibilidad fiscal a rango constitucional. Esto crearía las condiciones para poder avanzar de una manera consistente en la materialización del Estado Social de Derecho. Digamos que esta propuesta de acto legislativo de sostenibilidad fiscal permite darle viabilidad fiscal al Estado Social de Derecho. Creo que hay que poner como una prioridad en el debate público, no solo gubernamental, sino académico y privado. La propuesta de reglas fiscales es el pasaporte para la estabilidad macroeconómica de largo plazo. Ese es el gran avance y yo diría que es el gran legado que le dejamos al país. Una propuesta concreta, con un documento serio, con una ruta a seguir. Y creo que el sector privado tiene un papel muy grande por jugar. En la medida que se materialice esa propuesta de regla fiscal, indudablemente que el gran beneficiado va a ser el sector privado con una mayor estabilidad macroeconómica. Luego es un tema que tiene que estar en la agenda, hay que escribir, hay que invitar a los actores, hay que promover apoyo ante el Congreso de la República, hay que movilizar la sociedad, para que así como hoy la sociedad, por ejemplo, entiende y valora lo que es una inflación baja, el día de mañana igualmente entiende y valore lo que significa estabilidad macroeconómica. Digamos que en una democracia el hecho de tener independencia de poderes hace que sea mucho más exigente la gobernabilidad. Esa coordinación interinstitucional es fuerte y aparte de eso viene una coordinación con el nivel regional. Cada día es necesario articular políticas más claras que en una integración mucho más consistente, donde puede haber mucho más eficiencia en la utilización de recursos y un relacionamiento mucho más claro. Porque a veces se puede generar que se repiten muchas actividades en esa coordinación interinstitucional y es compleja, pero esa es un poco la naturaleza de la división de poderes en un régimen como el colombiano, que es un régimen presidencial con tres ramas autónomas e independientes y con otras como registraduría, fiscalía, que también el Banco de la República, que actúan de manera autónoma e independiente. Cómo lograr esa coordinación interinstitucional es siempre el mayor desafío desde el punto de vista de diseño de política. Gracias. 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 Gracias.